Empezamos más Me toca apostar que te olvidaré Hoy he vuelto a hablar para nadie Con resignación admiraré Te garantizo que estaré bien Que apenas duele Todo anda bien pero te temes Que apenas duele No existe el final Es solo otra forma de amarte No existe el final Es solo la segunda parte Es como estar sin estar Es como no ser de nadie No existe el final Eres una rima sonante Mejor no saber si me equivoqué Más fácil llorar Que entrar a correr Perdona por ser Tan cobarde Mi miedo a perder Se me hizo grande Si me preocupas ¿Dónde estaré yo? Que apenas duele Todo mi mundo se echa a perder Que apenas duele No existe el final Es solo otra forma de amarte No existe el final Es solo la segunda parte Es como estar sin estar Es como no ser de nadie No existe el final Es una rima sonante No existe el final No existe el final No voy a empezar Sin nada otra vez No existe el final No existe el final No existe el final Gracias por ver el video